Estaban adoptando estilo de México y claro, porque ellos han luchado con los mexicanos del CMRL y a los que han ido a Japón, todos, casi todos están luchando con ellos, entonces ya tenían experiencia, pero lucharon en Japón y en México, otra cosa, porque ambiente muy diferente, pero ellos ya dos meses y resultado ahorita, así es, entonces dentro de un mes, dos meses, tres meses, va a ser mucho. ¿Le puedes preguntar a Fujín si la altura de la Ciudad de México no le ha afectado? ¿Por favor? Fujín Stéjo en México, en México. En Japón de todo el mundo, siempre está en el coche, y todo el coche, y ahí está en el coche y en la vida. Ya estamos en el coche de Conocimiento y en el coche de la Ciudad de México, y hay un coche de la Ciudad de México, y hay un coche de la Ciudad de México. ¿Y por qué no se le hagan a los coches en Japón? Ya había sido un entrenamiento muy duro en dos de Nino-Japan, entonces es claro que ya tenía condición, entonces no afectó. Y para Rajin, el público los aprieta, él es joven, ¿no le incomoda igual la forma que el público los molesta? Si, pero nada, por favor, la gente que sabe, mi mejor se ve el tiempo, pero… ¿Tracias contra uno de los mejores tuyos y me hubiera sólo la gente antes de verlo? Claro, pero se ve el asiento de los mexicanos que apoyan a los mexicanos. Pero cuando puedes hacer una lucha, la gente ya está aprendiendo, entonces no se pasa. gente ya contesta rápido, o sea, muy diferente que la afición japonesa, ya muestra su emoción. Dos preguntas para finalizar, para ti Okumura, tú les has compartido algo de tu experiencia, algo de tu sapiencia y sobre Kamaitachi, ¿qué tanta falta les ha hecho el cuarto japonés? Kamaitachi ya dos años, dos meses aquí está en México, el resultado fue, ya fue campeón, apenas fue campeón mundial, ligero de consejo mundial, sí, perdió a Drago un día en la arena de México, sí, pero ganó, mostró su calidad, los que han venido, no solo por Kamaitachi, antes de Kamaitachi estuvo Namahage bastante tiempo, antes de Yujiro Naito, muchos Kamaitachi estuvieron, los que estuvieron, este, ya, este, triunfando y a veces pierde, a veces gana, eso depende de suerte, ¿no? Cuando, a mí también, cuando me toca ganar, a veces pierde, pero lucha es un deporte, una batalla, claro, a veces gana, a veces pierde, pero los que han venido, ya, demostraron su calidad como luchadores, ellos también, sí, ellos vinieron a triunfar aquí en la arena de México.